¡Buenas tardes! ¿Cómo están ustedes? ¿Qué pasa? ¿Me van a recibir a mí así? ¿Cómo están ustedes? Santiago de Santiago es el artífice de esta maravillosa escultura dedicada a Fofó que va a ser instalada definitivamente en el Parque de Atracciones de Madrid. Santiago, ¿qué es lo que has querido caracterizar? ¿Qué has visto más importante en esta escultura que le has dedicado a Fofó? Realmente he querido compendiar en ella toda la actuación de él respecto de los niños. Como era él que les decía esta frase famosa, ¿cómo están ustedes? motivación de ello ha sido para dejarle el micrófono colgado como alusión a ese contacto o verbal a esa frase. Después la trompeta, que también es un instrumento que él usa con mucha frecuencia y que lo manejaba perfectamente, pues también es otro de los elementos que le he puesto como significativo suyo. Y después ya ha conjuntado con la característica suya de su sonrisa inefable. ¿Te hubiera gustado añadirle algo que por la precipitación del momento no hayas podido hacer? Bueno, la escultura en sí, si tiene algún fallo así de carácter de tipo puramente técnico, como son detalles insignificantes, que puede ser la trompeta, algo de la boda y tal, sí. Pero lo que realmente le puede faltar es una alegoría a la infancia, o sea, a los niños, que era la motivación permanente de su actuación en televisión. Entonces es muy posible que añadamos a la escultura y en vez de ser escultura, solo sea un grupo. Se va a iniciar el desfile camino del teatro donde va a tener lugar el festival. Rogamos al público que vayan despacio, en orden, tranquilos, reiniciar el desfile y vamos hacia el teatro. Yo le diría, señor, permíteme ser artista, pero no un buen escritor, un pintor o un concertista. Déjame, señor, salir en una pista a actuar. Déjame que haga reír a los hartos de llorar. Deja que la amplia sonrisa frote en el circo a mi paso, de forma breve y concisa. Déjame que sea payaso. Que bajo del colorete se quede presa mi cara, pero que nadie sujete mi alma, transparente y clara. Que una grotesca nariz me convierta en mascarón, mientras que late, feliz de hoy, duliza, mi corazón. Que nadie sepa quién soy cuando me encuentre en la calle, mas cuando en la pista estoy, que al verme la risa estalle. Señor, quiero ser artista con mi deseo sincero, pero un payaso en la pista, que es artista verdadero. Como ha sido Fofó hoy, como otros muchos ayer, si de nuevo a nacer voy, un payaso quiero ser. Esto es lo que le diría, si Dios me diera a elegir, que vida me gustaría al ir de nuevo a vivir. Ha muerto Alfonso Aragón Bermúdez. Fofó para los niños y para el mundo de ilusión y fantasía. Aquí están sus hermanos y compañeros. Ellos se han unido al homenaje que todos hacemos a ese gran hombre, a su memoria. Porque ahora ya solo queda eso, la memoria. Pero el trabajo sigue, y sigue porque Fofó lo hubiera querido siempre. Y porque también así lo exige esa fantasía infantil. Todos esos niños que no creen, o no sabemos por qué, no quieren creer. Esa frase que últimamente tanto se oye por todos los rincones de España. Fofó ha muerto. Gaby, ¿alguna vez ustedes habrán tenido que prescindir, en ocasiones temporales naturalmente, de alguno de sus miembros? O bien de usted, o de Miliki, o de Fofó, o de Fofito. Pero era eso, era una ausencia temporal. Ahora, ¿cómo van a hacer sus actuaciones? ¿Van a prescindir o van a tener siempre un recuerdo en cada una de ellas hacia Fofó? En todas las actuaciones durante toda nuestra vida, será un recuerdo eterno a nuestro querido hermano Fofó. Ahora, ¿va a cambiar la temática de sus actuaciones? ¿Va a tener otro carisma especial, que ese que él daba a todos sus diálogos? Pues, no, desde luego algo va a cambiar. Algo tiene que cambiar, puesto que nosotros teníamos unas personalidades ya definidas, muy definidas. Pero, ahora, pues, lógicamente, yo que he sido el que siempre he estado junto a Fofó en las actuaciones, todos estábamos juntos, pero me refiero a la parte de la comedia, Fofó y yo siempre componíamos el dúo que nos entendíamos, pues, comprendiéndolo como lo he comprendido perfectamente bien, y conociendo perfectamente su sistema, pues, ahora yo tengo que pasar a ser un poco Fofó y Fofito tendrá que pasar a ser un poco miliqui, pero siempre sin desvirtuar nuestras personalidades. Fofito, realmente usted ya ha crecido bastante. ¿Va a seguir siendo Fofito eternamente o va a tomar el nombre de Fofó en plan de tradición familiar? No, seguiré siendo siempre Fofito. ¿Y por qué? Aunque crezcan muchos, muchos palmos, creo que siempre seguiré siendo Fofito. Es que no hay duda de que su padre, mi hermano Fofó, quiso que fuera Fofito. Desde que nació le puso Fofito, es más, es más, un día antes de nacer Fofito, anunció Fofó que había nacido Fofito. Él quería un Fofito y creo que lo tuvo y creo que se sintió siempre muy orgulloso de él, creo que él se siente Fofito muy orgulloso de su padre y debe de mantener ese nombre que su padre quiso que tuviera. Yo nada más que quisiera decir a todos los niños españoles que vamos a continuar, que vamos a estar con vosotros en televisión, que vamos a seguir haciendo aventuras para vosotros porque mientras Gaby, Miliki y Fofito existan, siempre que haya un niño que necesite sonreír, ahí nos tendrán a nosotros.